Anoche terminaron de sofocar el incendio en el depósito de Iron Mountain y en realidad va a seguir ardiendo por un tiempito esa semana porque lo que hicieron los bomberos fue circunscribir el incendio a una parte y limitarlo, pero extinguirlo completamente va a llevar dos semanas, dijeron. ¿Por qué? Bueno, porque ahí adentro lo que arden son miles y miles de cajas de cartón con papeles adentro, que es recontra combustible y por eso justamente un depósito como el de Iron Mountain tiene que tener sistemas anti incendios como los que se le exigen a lugares así. Pero el incendio que ayer se desató en Barracas es un incendio que tiene recontra sospechas de haber sido intencional de vuelta, como la querella de los familiares de los bomberos y rescatistas muertos en 2014 sostienen y probaron en primera instancia que pasó en aquel incendio original, en aquel incendio que costó aquellas 10 vidas más las dos de quienes se suicidaron después por el trauma que les causó haber intentado sofocar aquel incendio y haber visto como las paredes se desplomaban encima de sus compañeros. Por aquel incendio de 2014, de febrero, hay muchos procesados, hay 12 funcionarios porteños procesados, por ejemplo, entre ellos la exdirectora general de fiscalización y control de la ciudad, también el departamento de actividades críticas, el director de industrias y otros locales, la exjefa del departamento de programación operativa, de la firma Iron Mountain también hay procesados, hay varios directivos sobre quienes pesan además embargos millonarios por sospecharse que aquel incendio lo hicieron para encubrir actos de corrupción de las empresas clientas de Iron Mountain que son mayormente bancos y grandes empresas que les confían sus documentos en custodia. Bueno, Iron Mountain tiene una larga historia de incendios en el mundo, es una empresa de capitales estadounidenses que fue creada en los años 50 por el dueño de una mina de hierro que descubrió que adentro de esa mina de hierro, además de sacar el mineral, podía guardar material y documentos valiosos, porque en ese momento se estaban flasheando guerra nuclear con los rusos, entonces dijo yo voy a hacer un refugio para resguardar documentos de una guerra nuclear y le puso Iron Mountain, montaña de hierro, ahí supuestamente iban a estar seguros todos esos documentos de cualquier hecatombe nuclear. Bueno, resulta que ahora esa empresa ya resguarda información de más de 150.000 compañías en el mundo, está presente en los cinco continentes y hace más o menos un cuarto de siglo se empezó a incendiar recurrentemente en distintos lugares. Parece que hubiera cambiado de negocio, de custodiar documentos a encubrir su destrucción. Claro, esto es algo que hay que probar en cada caso, pero hay incendios registrados tres veces seguidas en el 97 en New Jersey, otro en Ottawa, otro en las afueras de esa misma capital de Canadá, en Gran Bretaña pasó algo parecido a principios de los 2000, después en Italia se incendió otro depósito de Iron Mountain, todo muy cerquita de aquel incendio de 2014 y de este que se produce nueve años después. Hay familiares en el medio, gente que murió de manera absurda intentando apagar una fogata de papeles de bancos y que volvió a su casa en un cajón. Escuchá cómo lo cuentan en el documental En cumplimiento del deber varios de los familiares y uno de los abogados de esta gente que falleció hace nueve años. Mi hijo tenía tres meses, cuatro de muerte y yo pensé que mi hijo era una persona que por su vocación, su pasión a los bomberos había perdido la vida. Yo empiezo a darme cuenta cuando ellos empiezan a hablar de plata, plata y plata y plata a Iron Mountain. Ellos tenían abogados que eran el mismo que les aconseja suscribir un acuerdo con abogados de la firma siniestrada y su compañía aseguradora porque justamente nunca iban a poder probar esto de que era intencional y lograr que la justicia penal establezca que había sido un homicidio. Y además que se le ha pagado, o se le habría pagado tan poco dinero en función de esa muerte absurda y realmente me da mucha impotencia como se nota que gente de a pie, sin mala intención, sin mala fe, firmó un documento el cual de haber sabido que esto podría haber sido intencional, de ninguna manera lo habrían firmado. Como que nos agarraron y no nos dieron a tiempo a pensar, firmamos. Iron Mountain empieza a hablar de plata, con todo su séquito de abogados, su jefe de séquito de abogados, sus cosas que eran, que yo miraba para los costados y decía, ¿qué es esto? Los abogados, viste, particulares, habían hablado con la empresa y fue un acuerdo entre empresa y abogados. El tema es que después lo que sale es que, como ellos habían cobrado una parte del seguro, los querían sacar de querellantes de la causa. Como decían que ya habían cobrado el seguro ese, como que ya no podían tener ningún reclamo hacia nada. Y nos ponen como que nosotros no íbamos a hacer mascarillas antes, pero nosotros no sabíamos nada de nada. En una palabra nos estafaron. Estos testimonios que acabás de escuchar son de Mimi Campos, la mamá de Julián Campos, uno de los bomberos que se murió. De Javier Moral, el abogado que entrevistamos ayer, acá cuando empezó a arder de vuelta el depósito de Iron Mountain. De Florencia Paz, la pareja de José Luis Méndez, otro de los muertos. De Néstor Paz, subcomandante de bomberos voluntarios de Villa Domínico, uno de los que vio morir ahí a sus compañeros. Y de Ricardo Martínez, que dejó a su hijo, Maxi, también en el cementerio, después de que fue a intentar que esas llamas no se devoren las casas de otros chicos y chicas que viven también en barracas. Es cierto, está subiendo el dólar. En un ratito me voy a poner a hablar de eso. Pero estos testimonios que acabás de escuchar, que son de esa película que te dije, del documental En cumplimiento del deber, que está de hecho para verse gratis en Cine Airplay desde hoy, con la conducción de Cecilia Roth y dirigido por Jorge Gallero, estos testimonios muestran que hay algo más valioso que la plata y que a veces no nos damos cuenta. Bueno, en aquel incendio lo que se mostró es que había un montón de impunes que por cubrir sus actos de corrupción o sus macanas o directamente por preservar su plata, no dudaron en prenderle fuego a un lugar que se terminó desmoronando y matando a 10 personas. Imagínate la impunidad, como me decía ayer Gaby, la impunidad que deben sentir los dueños de todo esto como para nueve años después hacerlo de vuelta.